Te presenta Aja ahí estás pinche pendejo Batman Te pareces una persona de los Jóvenes Titanes en Apsion Vamos estúpido salva a las personas Que quieren Gomba al Darwin y Harwin no les hice nada porno salva a las personas Ataquen a Batman Ay ya 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 no dejen en paaaas con Batman Jajajajajajajajajaja se ve gracioso Batman Jajajajajajajajajajajajajajaja se ve gracioso Batman ¿Qué asesinaron a Batman? Voy a llamar a Nicola Tu llevas a Gomba y Darwin y yo voy a llevar a Harwin Nicol, Nicol, Gumball, Darwin, Darwin asesinaron a Batman solo porque no salvaron. Gumball, Darwin, Darwin están castigados por 40, 43, 21, 12, 31, 23 billones de años. Y gracias a ustedes ya no va a aparecer Batman en la Liga de la Justicia. Y váyanse en a su cuarto los tres.